Yo soy Marcela, iba a la escuela Juan Mantovani y era compañera de Silvina Luna. Conmigo fue toda la secundaria, desde el primer año hasta el quinto año. Yo era muy buena compañera, aparte era buena piba, tranquila, así como todo el mundo le dice. Lo que dicen en los medios desde todos lados era así, era una piba sencilla, humilde, compañera. Era buena piba, o sea, no se merecía terminar así como terminó. Era una chica introvertida, o sea, le gustaba relacionarse con todos, no tenía problemas con nadie, nunca tuvo ningún conflicto. Ella siempre vivió ahí a cinco cuadras de la casa, nosotros después que terminamos quintos ella supimos que había viajado a Buenos Aires y después perdimos contacto porque ya se pasó, saltó a la fama. ¿Era buena alumna? Sí, alumna regular, sí, 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 éramos todo el grupo alumno regular, o sea, no había ningún mejor alumno, por eso te digo, éramos todos iguales, ella era una más de nosotros, era una chica normal. ¿Y ese viaje a Bariloche, con ella? No, fue hermoso, fue hermoso, las fiestas de disfraces que tuvimos, los bailes, tenemos fotos del cerro, o sea, todo hermoso fue. Los recuerdos re lindos tenemos de ella. Gracias.